¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy chavales, hoy, hoy este vídeo aquí, sí, como habéis visto en la miniatura y en el título, vamos a hacer algo que va a cambiar el canal, va a cambiar todo, lo va a cambiar todo. De hecho, he estado inactivo bastante tiempo el canal, básicamente porque no tenía una motivación, no tenía un proyecto, no tenía nada que me hiciera seguir haciendo vídeos. ¿Qué pasa? He acabado ya casi los exámenes y también tengo un proyecto pensado para este verano, que es este de aquí. Vamos a construir un skatepark, ahora os voy a enseñar el espacio, os voy a enseñarlo todo y os voy a enseñar con quién lo voy a construir. El famoso yuk, que ya lo conoceréis de otros vídeos, y el famoso pau, que también lo conoceréis de otros vídeos, he hecho muchos vídeos, no os voy a decir la situación donde está esto, porque si este, bueno, si os lo encontráis, si encontráis el sitio cuando estemos ya bastante avanzados, espero que no os rompáis, sino que lo podéis usar, yo no tengo ningún problema, mientras lo cuidéis, es todo vuestro. Entonces, pau, ven aquí, ¿vale? El famoso pau, de hace mucho tiempo, entonces vamos a empezar a enseñaros la esplanada, donde vamos a usarlo, y luego nos ponemos a la obra, porque, yuk, ven, 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 uy, se me está yendo un poco pocho ahora, ven, yuk, ¿qué queremos hacer hoy hoy? ¿Con qué queremos empezar ya? Con un rail aquí, en el plano. Exacto, vamos a, o sea, hoy vamos a hacer un rail 100%. Vale, como podéis ver, toda esta basura que hay aquí, sí, 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 toda, toda la que hay aquí, estaba ayer puesta aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo hemos limpiado todo, para poder ir a poner el rail, entonces tenemos la primera fase, donde pensamos poner un rail pequeño, ven conmigo. Tenemos que hacer parkour, entonces tenemos aquí, ¡ay! Como una bajadita, bueno, una mini, no sé, como un gap, que también lo podremos saltar más adelante, con la broma, y aquí teníamos pensado a hacer una quarter, ¿vale? Sí, 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 parece una locura, pero tenemos todo el verano, tres meses, para hacer una quarter aquí. Entonces, tenemos que limpiar aún todo esto, solo hemos limpiado la parte de arriba, que era una currada, que flipas, estuvimos como una hora y media. Entonces, continuamos por aquí, tenemos aquí, que no sabemos aún qué queremos hacer, sabemos que aquí vamos a hacer como un cajón o algo así, un cajoncito aquí. Aquí también habrá como un ledge, le pondremos esto de hierro, ¿vale? Aquí no sé si lo veis muy bien, para poderlo grindar, en plan como lo está, bueno, no hace falta, en plan como está aquí. Y aquí queremos hacer un kicker, un flyout, y aquí seguramente otro ledge. Yo estoy pensando, que no os lo he comentado, hacer un rail en bajada pequeño, para poder aprender a hacerlo. O sea, puede estar muy chill, la verdad que el sitio, muy clave, ¿vale? No os voy a hacer el sitio abandonado, porque es muy grande, y esto el rato lo mismo. Entonces tenemos aquí, donde yo obtuve la increíble idea de guardar agua, porque la verdad que el agua está bastante lejos. Entonces, ayer rellené todo esto de agua, entonces también tenemos todo esto de agua, que no se ve muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a enseñaros dónde están los rails y todo esto. Transición, transición aquí, brother, transición. Vale, sé que los vídeos serán largos, pero sé que os van a gustar, ¿vale? Entonces apoyad mucho este vídeo. Saca la lucecita que vamos a enseñarles, la habitación secreta. Vale, chales, ahora no estáis viendo nada, pero aquí tenemos todos los rails, herramientas y todo, ¿vale? Y también, última cosa que os enseño ya, y ya nos ponemos con la todo, tenemos aquí cemento, ¿vale? Sí, cemento, esto, ladrillos y cubos. Dicho esto, chales, nos ponemos manos a la obra. Pongo el trípode y ponemos, bueno, nos ponemos ya con el rail, con el rail. ¿Estáis listos? Listo. ¿Listos? Vamos a darle. Va, chales. Entonces, ya tenemos esto hecho, ¿vale? Lo que sería el cemento. Entonces, el tamaño será un pelín más alto, pero por ahora estamos mirando más o menos, será este rail, un rail pequeño. Lo único que, más o menos, así de alto, un pelín más alto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enganchar, digamos, con el cemento el ladrillo en el suelo, para que así no se mueva. Dicho esto, yuk, vamos a darle. Dicho esto, yuk, vamos a darle. Chavales, empezamos a hacer el segundo, no sé si lo veis, empezamos a hacer la segunda ronda del esto. Por ahora está funcionando. Deseando suerte. Vale, chavales. Vamos a dejar que se seque. Y vamos a ver qué hacemos ahora, ¿vale? Ahora nos vemos. Chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Espero que reciba mucho apoyo este vídeo, porque la verdad que tiene una currada detrás. Hemos montado el rail, que no lo podemos probar porque se está poniendo duro, ¿vale? Para que lo... Lo estás levantando. Sí, sí, sí. Lo chavales, sí, estamos montando el rail, ¿vale? Se está secando, no lo podemos probar hoy. Entonces lo que hemos hecho es el rail, limpiar esta parte de aquí y una rampa ahí atrás. Para la segunda ronda, ¿vale, chavales? Bueno, para el segundo capítulo. Ya seguramente ya estaremos probando el rail y empezaremos a hacer otras cosas. Dicho esto, dejad un like para el próximo capítulo. Mucho apoyo. Suscribos si no estáis suscritos al canal. Actividad la campanita para que os notifique de los vídeos. Os dejo mi Instagram por aquí, el suyo por ahí y el suyo en la descripción. Se jode por no limpiar. Dicho esto, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.